Feliz de hoy estar acá, en este lugar, que es la calle Jambí y Américo Martínez, inaugurando 33 focos lumínicos, con el trabajo coordinado, como siempre, con el gobierno departamental y el municipio de Fray Marcos. Son 33 focos, juntos con los de la calle Hélder Rodríguez y Constituyente. Es un trabajo que hace mucho tiempo que los vecinos lo venían solicitando y hoy podemos decir que hemos cumplido. Porque, sinceramente, las veces que le golpeé la puerta al Charito por el tema de las luces y hoy tener esta realidad acá en el barrio, sinceramente, es muy gratificante para toda la zona. A Julio Castro también, que 50.000 veces le golpeé la puerta por el mismo tema. Así que, nada, felicitaciones a todos Fray Marcos, porque saben que yo no soy... Soy relativamente nuevo acá, pero, nada, felicitaciones y a seguir avanzando juntos por Fray Marcos.